Uno divide y el otro elige. Creo que muchas veces creemos que esa es la solución de llegar a un ganar-ganar. Pero cuidado, creemos que dividir, dividir la diferencia es lo justo. Pensamos que vamos a una negociación y creemos eso, pero escúchame bien porque hay varios secretos que yo quiero que vos conozcas para cuando vayas a una negociación, vos no cometas estos errores y vas a ver cómo te va a ayudar a realmente maximizar, mejor dicho, optimizar. Eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando liderar y te voy a mostrar cómo tenemos que hacerlo. Todo al medio, ¿o no? Llegamos a este camino, a la mitad del camino. Eso, eso no es ganar-ganar. Eso no es una buena negociación. Vamos a ver cómo hay otros componentes que nos hacen, esa alegría. El dar y el tomar, eso es un ganar-ganar. Pero no nos tenemos que comprometer para lograr este ganar-ganar. El ganar-ganar está en la creación de valor. Ahí está cuando nosotros trabajamos para que ambos entendamos que vamos a lograr algo mejor y no es un compromiso. Déjame que te dé un ejemplo que está acá en mi libro, Nunca temas negociar. Este ejemplo lo aprendí del profesor Roger Fisher de la Universidad de Harvard. Fue un profesor mío, espectacular. Mi libro lo vas a ver ahí, cómo lo explico todo. Pero él agarra y dice, había doce hermanas, doce hermanas. Y había una sola naranja. Entonces una dice, oh, yo quiero, yo quiero esta naranja. Nos dice, no, yo quiero esta naranja. Yo soy la hermana mayor. Y vos viste, dos hermanas. Había una rivalidad, ¿no? El hecho de que una quiere lo que la otra quiere es como que los objetivos no son incompatibles. Los dos queremos lo mismo. No es así. Y escuchemos la historia, vas a ver. Entonces dice, no, yo quiero la naranja. Por favor, dame esta naranja. Yo la vi primera. No dice, yo soy hermana mayor. Yo le iba a comer esa naranja. Yo la quiero primera. O sea, discuten. ¿Hasta qué? Hasta que viene la madre. Viene la madre. ¿Y qué hace la madre? La ley salamónica. ¿No? Lo que todos decimos. Entonces, la madre mide específicamente, claramente divide la naranja al medio. Entonces, media naranja acá, media naranja acá. Entonces, claro, las doce hermanas tienen que estar contentas. Entonces, una se va al comedor, toma la naranja, se come toda la pulpa y tiene la cáscara. La otra se va a la cocina, saca la cáscara, tira la pulpa y con la cáscara hace una tarta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Eso? Ambos se comprometieron, pero lograron un ganar-ganar o las dos estaban miserables. ¿Por qué? Porque uno comió la mitad de lo que podría haber comido y la otra hizo la tarta de naranja con la mitad de cáscara que podría haberla hecho. Y eso es un ganar-ganar. No tenemos que liderar. En mi libro, hay un capítulo entero donde te explico cómo liderar una negociación. Necesitamos liderar la negociación. Y para eso, baja esta hoja, está acá. Baja esta hoja que te va a ayudar muchísimo a cómo prepararte las 10 preguntas más importantes que cualquier persona se tiene que hacer en una preparación. Y si no la estás haciendo y ya la tenés esta hoja, bájala de nuevo, tenerla con vos. Es muy importante porque la gente que no se prepara es la gente que se compromete. Pues imagínate si se hubiese preparado, hubiese dicho, bueno, yo quiero la naranja para comerla. Quiero comer la pulpa. ¿Y mi hermana qué es lo que quiere? ¿Oh, seguro que la pulpa? Lo hubiese venido a, bueno, a ver, escúchame, ¿vos para qué quieres la naranja? Ya está, era eso, eso era todo lo que tenía que hacer, esa era la pregunta. Entonces, cuando busquemos el ganar, ganar, busquemos el liderar, salgamos de lo justo y busquemos lograr esa, capturar valor. ¿Cómo yo capturo valor? Con una buena preparación, yo entiendo. A ver, déjame ver, déjame entender. Vos querés esta naranja, ¿para qué la querés? ¿Qué vas a hacer con la naranja? Eh, eh, mira, yo quiero hacer eso. Vos podés compartir cosas antes de que se divide a la mitad. Momento, momento, antes de comprometernos, ¿no? El compromiso, el que es el compromiso. Antes de eso, yo quiero la naranja, cuando la partas a la mitad, lo único que voy a comer es esta parte. ¿Qué vas a hacer vos con la naranja? Esa pregunta hubiese ayudado a que ambas salven y obtengan el valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? Que divide en dos cosas. Los intereses estaban ayudándose. Entonces, lo que yo quiero que aprendas hoy. Vos fíjate, está la parte de satisfecho y la parte óptimo, ¿no? Vos, que estás acá, que estás viendo estos videos, escribime, poneme comentarios. Y yo quiero que vos aprendas a ser el óptimo. A realizar, a lograr la automatización. No, no únicamente satisfacer tus necesidades. Vamos a optimizar. ¿Por qué? Porque la persona que satisface es la persona que resuelve el problema. Está bien, está bien. Esa es la persona. Pero la persona que optimiza lo resuelve con sinergia. Se apalanca los resultados y logra más. Lo estás anotando, ¿no? Anótalo, por favor. Y poneme dudas. Preguntas acá. Una, el satisfecho capitula. Pa, 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 prepara todo. La otra hace un trabajo de integración. Ve las posibilidades que hay. Ve qué otras cosas podemos hacer. Esa es la persona que optimiza. Tenemos que optimizar. Tenemos que buscar más. La persona que únicamente busca satisfacer el compromiso. Yo me comprometo acá, mitad la naranja, mitad no pregunto más. La otra persona, la que trata de optimizar para decir, bueno, ¿cómo podemos obtener mayor valor? ¿Para qué vas a usar bola naranja? Voy a decir, ¿cómo le voy a hacer esa pregunta? Pero sí, ¿a dónde está el valor? El valor está justamente en eso. Por eso te recomiendo que busques este libro. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Está en Amazon. Lo puedes conseguir en Amazon. Y baja esta hoja acá que te va a ayudar. Porque, ¿cuántas veces has cortado la naranja al medio? ¿Cuántas veces has dejado de ganar lo que se puede? Entonces, vamos ahora a este punto. Este punto es clave. Cuando nosotros estamos en una negociación, la pregunta es, ¿pas a la negociación a qué? ¿A lograr un acuerdo o vas a trabajar? ¿Vas a ir a explorar? ¿Vas a ir a capturar valor? ¿A ver qué otras cosas pueden ser las que van a dar mayor valor a que ustedes trabajen juntos? Por ahí, uno se nos da cuenta, pero la ley salamónica, claro, cortemos las cosas a la mitad, parece la solución. Pero ese compromiso está en contra nuestra. Está en contra de una buena negociación. La buena negociación es justamente que discutamos, que nos respetemos y que podamos generar una sinergia de obtener algo más. Más dos, más dos, puede ser seis, puede ser siete. ¿Por qué? Porque logramos. Hay cosas que vos tenés, que me pueden ayudar a mí, hay cosas que yo tengo y te pueden ayudar a vos. Eso es negociar. Y cuando ambas partes ven que pueden trabajar, que pueden ver en esa parte, que pueden entrar en ese terreno, es cuando más valor vas a tener. Siempre busca eso. En vez de decir, bueno, resolver el problema es la primera parte, pero la negociación es un camino de dos vías. Entonces, resolver el problema y en ese camino de dos vías, empezá a investigar. Y vos fíjate, hay un profesor acá de la Universidad de Harvard, muy interesante, que él siempre decía, una vez que tengas ese acuerdo, una vez que tengas ese acuerdo, de ese acuerdo, te decís, gente, tenemos este acuerdo y lo vamos a respetar. Todos lo vamos a respetar. Pero ahora, déjame te hago una pregunta. ¿Qué pasa con tal cosa? ¿Qué pasa con tal otra? ¿Tenés posibilidad de moverte? ¿Tenés posibilidad de hacer esto? ¿Tenés posibilidad de que si nosotros te damos tal cosa, ustedes nos den tal otra? Sin que no respetemos esto. Son preguntas que a lo mejor sí, a lo mejor no. Y para esto, cuando estás terminando una negociación, nunca celebre, nunca festejes al frente del otro. Porque lo único que haces es poner incómodo a tu contraparte y ponerle a tu contraparte como que has logrado mucho más que lo que él logró. Y eso pone incómodo a todo el mundo. Todos queremos lograr algo y tener una ventaja o tener algo que realmente estamos cómodos. Por eso, cuando uno divide, no nos hace falta si uno divide y que el otro elija. Los dos dividamos. Generemos un valor agregado para que no estemos satisfechos, sino que estemos óptimos. Busquemos esa optimización. Busquemos sinergia. Busquemos una integración. Busquemos más posibilidades. Busquemos cómo podemos, paso a paso, lograr lo que otra gente no ha podido lograr. Por eso, hispanos, escríbanme acá, todos mis hermanos hispanos, escríbanme acá. La negociación es uno de los elementos más importantes como emprendedor. No emprendas, no seas líder, no trates de ser un manager, un gerente, si no estudias negociación. Si no estudias estos pequeños secretos que hacen que la gente se comunique mejor. Si es mucho más flexible, si es mucho más amena. ¿Por qué? Y porque justamente yo doy, pero tomo. Cuando una persona pide, también está dando. Y son los secretos de cómo hacemos eso lo que nos hace mejores personas. Felicidad está en las relaciones que tenemos, en cómo logramos las relaciones. No todo es dinero en la vida humana. Si no, fíjate. Hablá, preguntá, vas a ver, no todo es dinero. Y ahí está la gran diferencia de que en toda negociación lo primero que hay que hacer es liderarla. Y vos vas a ser responsable de decir quién ganó, ganó. Porque busquemos eso, busquemos que ambas partes se sientan bien. Pero lo importante es que estamos buscando y estamos trabajando para generar valor, generar sinergia. Estar integrado. Así que vamos ya mismo, te quiero mostrar un video sobre la empática y historia persuasiva, sobre esto. Donde vas a ver cómo vos vas a poder fuertemente seguir estos 7 pasos que te ayuden a generar mejores resultados. Vamos ya.